otra cosa. Silencio, por favor, ¿qué quieres decir? Mire, le voy a decir lo que me pasó con él hace poco. Le conté de una situación que yo estaba, que me encontraba muy triste. Ay, perdóneme, porque casualmente, casualmente, casualmente... Pásame la presión de la presión. Pasó esto. Lo que pasa es que ya estoy bien cansada de neurosis, me tiene bien harta. O sea, yo platiqué con él, le conté unas cosas súper secretas. Y, güey, siempre las cuenta. No guarda los secretos, yo de mensa ya no lo vuelvo a hacer. Y me siento... O sea, con coraje, tengo mucho coraje y... Ay, no sé, no sé qué hacer. Me caía, me está cayendo mal, o sea, el otro ya llega tarde y hace ciertos comentarios como que no, está chiflado. Como siempre está agarrando la jarra con Roger y con todos ellos, pues ya, güey, siento que se siente... Sí, o sea, el más consentido, como que el más... Sí, que tiene derecho a todo y por eso está como está. ¿Qué hago? Bueno, es que eso se lo había contado a Diana. Sí, o sea, que yo tengo y así, y a veces me voltea la cara, o sea... Ah, no. No, eso yo no soy. Buenas noches, muletas, ¿cómo estás? Yo sí estás en el canal jalándose. Sí, o sea, que hace poco tuve una situación con él. Él se acercó conmigo y me dijo, oye, amiga, yo te puedo brindar mi casa, me ayudas, si ocupas dinero, lo que sea. Porque yo también estoy solo, necesito una pareja. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Neurosis se enoja aquí en el programa o cualquier cosa, espérate. O cualquier cosa que te hagan, espérate, espérate. Déjame hablar. Conan, Conan, déjame hablar. Pues, ¿estás igual? Si yo no lleno de ningún lado, y debo donde sea. Deja que termine. Bueno, entonces, lo que te platiqué, cuando te molestas aquí en el programa que te ganchas, lo dices, no lo debes de decir. Yo no he dicho del beso que nos dimos atrás. Jamás me lo había dicho. Ah, no. Mira, yo te quiero como una hermana, carnala. Y si un día fallé, discúlpame, es que ya lo traía aquí para decirle a Roy, para hacer show. Pero eso no se debe de contar. ¿Qué ofreció su casa? Yo, claro, yo también. No, comiste con mis padres. Sí, pero eso no se dice. No, cualquiera entra y va y come a mi casa. Yo también voy. Tienes un candil así grandote en la entrada. Le digo, o sea... Es más, un sábado con el papá de Giselle. Eh, pues discúlpame, yo a veces estaba en depresión, por eso hablaba de más. Y otra cosa, está bien si te juntas por el programa con el productor, pero no quiero sacarle ventaja a todo eso. No, no, él es el que me... No sacamos ventajas, el productor. Bueno, no quiero decir porque no me van a correr. Y lo que realmente es increíble es que él, como la humedad, se les ha metido a todos. A usted, Memo. ¿Cómo dijo? A todos se les ha metido y hace amistad con todas. Hace la amistad. Señor, de hecho, hablando de Memo, yo he visto cuando Memo le ha dado dinero para la gas a neurosis. Sí. Le ha dado barrio a... ¿No habíamos dicho que éramos amigos? Sí, pero él da dinero por tener amistad, acuérdete. Permíteme, permíteme. Memo, le echas 200 de la roja, por favor. Claro. Espérame. Y a él, ¿por qué no le dice? ¿Por qué no le dice que no ande buscando el delote? Dile nomás. ¿Esa no me la sé? Pero cuéntalo. ¿Esa no me la sé? Cuéntalo, cuéntalo. No, pues es que me lo contaron, pero yo no creo hasta no ver. Ya no se bufen. Ahí va. Tú cállate. Se va metiendo. Chavis, Chavis. Como la humedad. Escuchen esto, por favor.